hola amigos buenas tardes qué tal un abrazo muy grande a todos ustedes no olviden de compartir mis vídeos y muchísimas gracias, hoy estoy con un tema muy muy importante esto sí que es muy interesante para todos los líderes de buceo para todas aquellas personas que conducen a los buceadores y para los buceadores, vamos a hablar hoy de los límites personales del buceador, esto es muy importante en el briefing ser muy claros y dejarlo bien bien vaya a la redundancia bien aclarado para que los buceadores sepan qué es lo que tienen que hacer ante un evento, en el briefing hay dos cosas muy importantes que jamás tenemos que olvidar, primero si la persona se pierde que busque durante un minuto o menos y que salga a superficie y nos espere en la superficie, la mayoría sale se pierde el líder se da cuenta segundos después sube arriba no ve a nadie y vuelve a bajar, entonces hay que aclararlo para que nos espere en la superficie y nosotros podamos buscarlo y decirle hey amigo compañero venga aquí con nosotros y estamos juntos y continuamos buceando, y otra de las cosas muy importantes que hay que aclarar en el briefing a los buceadores es que si siente frío o siente algún malestar que nos lo comunique, muchos buceadores se lo digo por experiencia he hecho muchísimos buceos y me ha pasado muchas veces esto, tiene frío a veces lo podemos detectar porque lo vemos que está temblando, pero cuando tiene un malestar nosotros podemos saber el tiempo, la deco, el gas que tiene, pero si él tiene un malestar y no lo comunica no podemos saberlo, entonces a veces tiene un malestar y no lo dice por vergüenza por no querer salir o porque simplemente piensa que pagó el buceo y no se lo quiere perder, eso no debe suceder, jamás hay que aguantar eso, si uno tiene un problema el buceador automáticamente lo tiene que comunicar al líder para que el líder tome la decisión de sacarlo afuera o abortar la inmersión, es lo más sensato que podemos hacer es eso, caso contrario se aguanta va a venir una cadena de eventos sucesivos y va a ser un problema que puede llegar a ser catastrófico, así que hay que tener cuidado con eso, y aparte si yo estuviera buceando con un buceador y yo tuviera un problema y él está en problema, él no va a ser capaz de ayudarme a mí, entonces somos dos los que estamos en problemas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ese buceador ante el problema no va a prestar atención, su cabeza está en otra cosa, si están pensando porque tiene frío que quiere salir o que tiene algo que le está pasando y que no lo puede aguantar, su cabeza está en otro lado y no está prestando atención al manómetro, a la profundidad, al grupo ni a nada, así que hay que tener mucho cuidado con eso, al primer síntoma de un problema el buceador tiene que comunicarlo al líder, para que el líder automáticamente que tiene que hacer afuera, cortar la inmersión, y es lo más sensato y después ya vendrán buceos sucesivos, se ha aclarado el problema o subsanado el problema, ya cuando la persona esté calmo habrá buceos sucesivos que lo puede disfrutar sin ningún tipo de problema, pero esto si lo deja transcurrir, vamos a tener un grave problema, y si somos muchas personas se puede agravar más, así que hay que tener mucho cuidado con esto, aclararlo en los briefing, ante una pérdida buscar un minuto y salir inflar el chaleco y quedarse arriba, y si tiene algún malestar o algo frío lo que está sintiendo un principio de hipotermia, comunicarlo al líder y hacérselo saber para que el líder tome la respuesta necesaria a eso, que es sacarlo o abortar la inmersión, así que espero que les sirva, se los vuelvo a aclarar, ténganlo muy presente, esto es muy importante, es una de las cosas más importantes en los briefing, hay que decírselo, porque si nosotros no hablamos de esto, el problema es más grave todavía, así que hay que tener muchísimo cuidado, espero que les sea útil tanto a los líderes de buceo, como a los buceadores, y evitaremos un montón de problemas, y todos terminaremos disfrutando, tiempo para bucear tenemos siempre, no hay ningún problema, siempre buceemos con seguridad, un abrazo muy grande para todos ustedes, no olviden de compartirlo, los vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias.